Buenos días o buenas tardes o lo que corresponda. Soy Fidel Jerónimo, soy el orientador del Instituto y les vamos a presentar una grabación con la información que tenemos prevista entregar a los estudiantes y a las familias de primero de bachillerato en relación a las opciones que tienen para el curso que viene. En la situación en la que nos encontramos actualmente todos hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de hacer nuestro trabajo y hemos pensado que la mejor forma de presentar esta información que antes hacíamos presencialmente en reuniones tanto como alumnos como con padres pues la vamos a tener que hacer a partir de ahora de momento por lo menos de esta forma grabando las intervenciones y estando a su disposición para consultar para responder las preguntas que tengan y demás. Bueno vamos a ello. En primer lugar vamos a ofrecerles información de dónde se puede conseguir más información o toda la información que se necesita ahora mismo en este momento. Les vamos a presentar cuatro canales que tenemos abiertos de información. El primero está en nuestra aula virtual del instituto aula.iespejotamariana.es barra aula. En el curso de orientación, los cursos de orientación tienen un formulario en el que pueden dejar sus preguntas como a modo de foro y nosotros trataremos de responderlas lo antes posible. También en este aula podrán consultar, pueden consultar en formato pdf el cuaderno de orientación que tenemos organizado para los alumnos de primero de bachillerato. En ese cuaderno tienen toda la información también de forma general de las opciones del siguiente curso, de las universidades, etcétera. En nuestra web del instituto en el apartado y espejotamariana.es barra orientate también tenemos información detallada de distintas cosas que les vamos a ir presentando para que vayan viendo. Y por último pues también está a su disposición el correo electrónico del orientador, orientador arroba y espejotamariana.es en el que pueden hacernos sus consultas de manera particular y trataremos también de resolver lo antes posible. Por último, como el resto de los profesores, pues también se pueden poner en contacto conmigo mediante Delfos, la aplicación Delfos Papás, mandando un mensaje a Fidel Jerónimo, el orientador del instituto. Estas cuatro vías, estos cuatro canales están abiertos para poder responder a las preguntas que tengan ustedes que hacer. Les recomendamos que utilicen la primera, la del aula virtual, porque en ese foro las preguntas que ustedes dejen pues podrán ser también contestadas por otros, consultadas, perdón, por otros padres o por otros alumnos y resolver sus mismas dudas. Vale. Bueno, avancemos un poquito más. Les vamos a explicar un momentito también qué es lo que pueden encontrar en la página web, en nuestra página web y espejotamariana.es barra oferta educativa. Hay un módulo denominado la oferta educativa del instituto y aquí pueden consultar tanto las opciones del bachillerato de ciencias como las opciones del bachillerato de humanidades y ciencias sociales. En este caso la pantalla que ven corresponde a la organización de enseñanzas del bachillerato de ciencias y si pinchan en cualquiera de las imágenes en nuestra página web les llevará un folleto que tiene una explicación detallada de cada una de las asignaturas y optativas que pueden elegir. Vale. En cada una de esas hojas se explica por parte de los profesores qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se va a trabajar en cada una de las asignaturas. Si es la mejor forma de resolver las dudas de qué se va a estudiar o qué no se va a estudiar con esa asignatura o para qué sirve. Vale. El menú que tenemos preparado para hoy tiene dispersos platos. Vale. Hoy vamos a intentar explicar cómo se produce la promoción de primero a segundo de bachillerato. Vamos a explicar cómo se realiza la matrícula de segundo de bachillerato, qué itinerarios educativos son lógicos y coherentes para los estudios posteriores, tanto universitarios como formación superior, de formación profesional, cómo se va a realizar la prematrícula este curso y cómo serán las salidas o cómo son las salidas al finalizar los estudios del bachillerato. Vamos con la primera parte que es el tema de la promoción. Está previsto que el día 5 de junio conozcan las, conozcamos todos las calificaciones que los alumnos de primero bachillerato han obtenido. El día 5 de junio será la convocatoria, la publicación de las notas de la convocatoria general ordinaria de la primera y luego los que no aprueben el día 5 de junio pues tendrán esta nueva posibilidad de hacer en la convocatoria extraordinaria que aproximadamente será hacia el 22 de junio. Esto parece que está así ya claro. No ha modificado, no se ha modificado en absoluto el calendario escolar, por lo tanto seguimos con este mismo calendario fechas de previsión. Si hubiera alguna posibilidad, algún cambio, pues haríamos lo que tuviéramos que hacer. A partir del 5 de junio existen distintas posibilidades. Estas posibilidades son las que marca ahora mismo la legislación. Es cierto que en estos últimos días se están escuchando distintas cosas provenientes del Ministerio, de la Consejería de Educación, con la posibilidad de modificar las posibilidades o las condiciones para la promoción para este año escolar y con respecto al siguiente paso, al paso al siguiente curso. Pero de momento no hay nada concreto, ¿vale? Estamos esperando que la consejería nos concrete alguna cosa, así que va a haber algún cambio y de momento nosotros lo que le presentamos es la situación actual, cómo está la legislación y la normativa hasta el día de hoy. En primer lugar promocionarán automáticamente a segundo bachillerato todos los alumnos que tengan cero suspenso. Después promocionarán también a segundo bachillerato todos los alumnos que tengan uno o dos suspensos de primero con la obligación de matricular las materias pendientes que tengan de primero. Y por último quedarán a repetir curso, salvo que haya cambios de última hora, se quedarán a repetir curso en primero todos los alumnos que tengan tres o más suspensos con o sin cambio de modalidad. Al repetir curso podrán cambiar de modalidad si quieren o repetir curso en la misma modalidad. Ya digo que si hubiera algún cambio o alguna modificación les informaríamos lo antes posible. Para la matrícula, ¿qué requisitos tenemos para la matrícula de segundo? Cumplir las condiciones de promoción, es decir, tener la condición de paso de primero a segundo y después tener en consideración estas tablas que aparecen aquí que se llaman las tablas de las materias vinculadas. Hay asignaturas de primero que tienen vinculación con asignaturas de segundo. Esta vinculación se refiere a todas las materias que están denominadas con el 1 y el 2. Por ejemplo, inglés 1, inglés 2. Están vinculadas. La de primero con la de segundo. Las materias de segundo de bachillerato que se llaman biología, se llaman geología, se llaman ciencias de la tierra y el medio ambiente, estas tres están vinculadas con una materia de primero que se llama biología y geología. Y las materias de segundo, llamadas física, llamada química, están vinculadas con otra de primero que se llama física y química. ¿Qué quiere decir esto de la vinculación de materias? Pues quiero decir dos cosas. La primera, no se podrá aprobar la materia de segundo, que está vinculada con una de primero, sin tener aprobada la materia de primero. Por tanto, no podré tener aprobada geología de segundo si no he aprobado biología y geología de primero. Y la segunda condición es la siguiente, si me matriculo en una materia de segundo, que tiene una materia vinculada en primero, y yo no he escolarizado, no he matriculado en primero, no he cursado la materia que está vinculada con la de primero, automáticamente me va a generar una materia pendiente que se llama biología o geología, que se llama física y química, si está relacionada con cualquiera de estas. O que es la materia número uno o número dos si está relacionada con ellas. Por ejemplo, si yo quiero hacer griego 2 y si existe el 2 es porque existe el 1 y no he hecho griego 1 y no he matriculado griego 1, entonces al hacer la matrícula de segundo automáticamente se genera la materia pendiente de griego 1 como si la hubiera cursado pero no la hubiera aprobado. Esto será en los plazos de matrícula que ya veremos más adelante cuándo son o cómo pueden ser. El tercero de los puntos son los itinerarios que surgen en bachillerato. Alguna cosa que ya les hemos comentado en reuniones anteriores pero está ya referida en concreto a segundo de bachillerato. Esta es la tabla de distribución de materias de los alumnos de la modalidad de humanidades y ciencias sociales en segundo de bachillerato. Todos tienen obligatoriamente estas tres materias, lengua, inglés, historia de España, inglés 2, lengua 2, historia de España, todos obligatoriamente y los que elijan latín 2 estarán cogiendo el itinerario de humanidades sociales, los que elijan matemáticas aplicadas a las ciencias sociales estarán eligiendo el itinerario de ciencias sociales. El siguiente paso de elección es una troncal de opción. Entre estas dos materias, historia de la filosofía y economía de la empresa, obligatoriamente habrá que elegir una. Entre estas otras tres materias troncales de opción que son historia del arte, geografía, griego 2, también habrá que elegir obligatoriamente una. Y el resto de materias, hasta completar las ocho asignaturas que tienen que cursar en segundo de bachillerato, se elegirán entre el bloque final, que se llaman específicas. Pueden ser dos troncales de opción, una o dos troncales de opción no elegidas anteriormente. Por ejemplo, si anteriormente he escogido historia de la filosofía y quiero coger también economía de la empresa, la puedo coger en este bloque último de específicas. Y si antes he escogido griego 2 y también quiero coger historia del arte, pues la puedo escoger en este último bloque de específicas. Pero además también de aquí puedo elegir francés 2, TIC 2, que es informática, fundamentos de administración y gestión, psicología y alemán 2. Entre ellas hay que completar un total de ocho asignaturas para segundo de bachillerato. En el caso de la modalidad de ciencias, las opciones son prácticamente similares. Hay un bloque de materias comunes y obligatorias para todos, lengua castellana y literatura 2, inglés 2, historia de España y en el caso de ciencias además, matemáticas 2. Y surgen también dos itinerarios en función de la primera troncal de opción que elijamos. Si elegimos como primera troncal de opción física, estaremos en el itinerario de ciencias e ingeniería. Si elegimos biología, estaremos en el itinerario de ciencias de la salud. Después, en el segundo paso, la segunda troncal de opción al eje tiene que ser una de estas tres materias obligatoriamente. Dibujo técnico 2, química o geología. Una de las tres debe ser obligatoria. Y por último, y hasta completar de nuevo las ocho materias, asignaturas que tienen que cursar en segundo, habrá que elegir de este bloque o alguna troncal de opción no elegida anteriormente o francés 2, TIC 2, tecnología industrial 2, ciencias de la tierra del medio ambiente, psicología, historia de la filosofía, alemandos o fundamentos de administración y gestión. Luego lo explicaremos un poco más adelante cuando veamos las opciones para la prematrícula. Estos itinerarios, seguimos con el punto 3, se configuran de manera lógica de la siguiente forma. Saldría un itinerario en función de las opciones que podemos elegir, saldría un itinerario de economía, económicas, para los alumnos de humanidades y ciencias sociales siempre que cojan matemáticas aplicadas 2 y economía de la empresa. Habrá un itinerario también denominado lenguas y humanidades para los alumnos que cojan latín 2, griego 2 y las lenguas extranjeras, francés 2 o alemán 2 o las dos, o las tres lenguas extranjeras, teniendo las tres lenguas extranjeras, el inglés, el francés y el alemán. En este caso estarían cursando el itinerario de humanidades y lenguas, lenguas tanto antiguas como modernas, para estudiar en la universidad. Y el último de los itinerarios sería el de las ciencias sociales, que hemos denominado así. Se configuraría eligiendo las materias de geografía y de historia del arte. Estas materias y estos itinerarios son orientativos para indicar a los alumnos que deben escoger asignaturas que tengan algo que ver con los estudios posteriores. Como el bachillerato es un puente que conduce a la universidad o a los estudios superiores de formación profesional, pues estos itinerarios surgen de la observación de las tablas de ponderaciones de admisión a la universidad. Estas tablas, que luego veremos un poco más adelante, indican qué materias de segundo de bachillerato están mejor valoradas por la universidad en su examen de selectividad y son las que nos sirven de referencia para indicar qué materias deben cursar los alumnos en segundo de bachillerato si quieren acceder a determinados estudios universitarios. Por eso los que quieran acceder a estudios relacionados con la economía tienen que cursar matemáticas y economía en segundo de bachillerato. Los que quieran acceder a estudios de humanidades o de lenguas, lingüísticas, filologías, etcétera, tienen que escoger estas materias y los que quieran acceder a los estudios de historia, de historia del arte, de geografía, de arte, etcétera, tienen que coger estas materias del itinerario de ciencias sociales. Para los alumnos de ciencias, los itinerarios también son tres. Uno denominado ciencias experimentales con la combinación de matemáticas dos, que es obligatoria, y física, ¿vale? Básicamente. Otro itinerario que sería el de las ciencias de la salud, eligiendo química y biología, obligatoriamente, y otro el de ingenierías y arquitecturas, debiendo elegir matemáticas dos, que es obligatoria, física, dibujo técnico dos y o tecnología industrial dos. O teniendo las cuatro, matemáticas, física, dibujo técnico y tecnología, estarían en mejores condiciones el itinerario de ingenierías y arquitecturas. Las tablas surgen, los itinerarios surgen de las mismas tablas de la universidad, de tal forma que cualquier alumno que quiera ir a estudios universitarios relacionados con las ciencias experimentales, las matemáticas, la física, la biología, la química, la geología, etcétera, debe cursar matemáticas y física, obligatoriamente, y luego, dependiendo de los estudios más específicos, pues hacer otras combinaciones. Y los que quieran dedicarse a las ciencias de la salud, la enfermería, la fisioterapia, la medicina, la óptica, etcétera, tendrán que hacer química, biología. Los alumnos que quieran hacer ingenierías, arquitectura, cualquier tipo de ingeniería, cualquier tipo de arquitectura, obligatoriamente, matemáticas y física, y al menos una de estas dos, dibujo técnico o tecnología industrial. Evidentemente, si quiero hacer ingeniería industrial, pues tecnología industrial. Si quiero hacer arquitectura, es preferible hacer dibujo técnico que tecnología industrial. Esto es un diseño itinerario, es básico, mínimo, y que garantice elecciones coherentes a los alumnos. Luego existen muchas posibilidades porque los estudios universitarios se han modificado bastante y hay algunas carreras universitarias que necesitan la combinación de varios itinerarios. Voy a poner un ejemplo. Si quiero estudiar ingeniería química, pues lógicamente tendría que estar yo en el itinerario de las ingenierías y las arquitecturas. Tendría que hacer física, tendría que hacer matemática, tendría que hacer dibujo técnico o tecnología industrial. En este caso, recomendaríamos para ingeniería química, tecnología industrial y luego tendría que coger una materia vinculada al itinerario de las ciencias sociales que se llama química, porque mi ingeniería es química. Si mi ingeniería en lugar de química es agrónomos o forestales, pues en lugar de coger química debería coger biología, porque es más relacionado con los estudios que voy a hacer. Luego estos itinerarios se han marcado de forma general y global para garantizar opciones adecuadas y que nadie pueda elegir cosas que luego no tienen ningún sentido, pero se pueden hacer combinaciones entre ellos de diversas formas, como ya veremos. Si hemos dicho que el bachillerato es una pasarela hacia la universidad, vamos a explicar el destino, qué podemos ver en el destino. Hay una opción, todo lo que vamos a presentar ahora tiene que ver con cosas que están publicadas en las páginas web. Hay una página web que se llama KEDU, qué estudiar y dónde en la universidad. Luego vamos a hacer un ejemplo que es muy importante que consultéis vosotros, los alumnos, y que consultéis también los padres. Hay la necesidad ya de ir virando a las páginas web de las distintas universidades. En este caso presentamos aquí una foto de la Universidad de Castilla-La Mancha en el apartado preuniversitario. Aquí vienen las condiciones de acceso, los muebles de acceso, los exámenes EBAU, las matrículas, etcétera. Toda esta información conviene que la vayamos mirando en cualquiera de las universidades, preferentemente en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque nos tenemos que examinar de la EBAU en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, por ejemplo, presentamos aquí también otras opciones que están planteando, en este caso, la Comunidad de Madrid para las enseñanzas universitarias, artísticas y superiores. Tienen una aplicación que se descarga en el móvil para hacer consultas sobre los distintos estudios universitarios que hay. Hace años les presentábamos a los padres unas fotocopias con las posibilidades de estudios universitarios que existen, pero eso ya es inviable porque la cantidad de estudios se ha incrementado exponencialmente y cada año parece que hay más, aunque parece que últimamente se están regulando un poquito y no hay tantas, o hay una, quiere decir que no va creciendo el número, pero existen muchas combinaciones que es imposible dar de manera fotocopiada. Por tanto, habrá que darse paseos por las páginas web de las universidades consultando la oferta educativa. Aunque vamos a hacer un ejemplo de lo que se debe consultar en estos momentos. En nuestro aula virtual, que ya les he dicho anteriormente cómo se accedía, desde nuestra página web, el enlace aula virtual, en los cursos de orientación, el curso de orientación académica y profesional, pueden consultar esto que les va a resultar muy interesante y que conviene que hagan ahora antes de tomar decisiones. Aquí está el foro de consultas al orientador que les indicaba en las primeras diapositivas. Aquí pueden ver un esquema del sistema educativo, un esquema general para saber las distintas pasarelas, cambios o situaciones por las que se pueden manejar y les hemos puesto en formato pdf todos los cuadernos de orientación que hasta ahora estábamos trabajando en clase y en las tutorías, pero que se han tenido que quedar en las clases y parece ser que allí están todos. Por tanto, los hemos hecho en formato pdf para que los puedan consultar. En este caso, el de primero y segundo de bachillerato son 64 páginas con información general y de distintas opciones, salidas y posibilidades que se pueden hacer al acabar el bachillerato. Y les voy a recomendar que hagan ejercicio en este acceso a la universidad que hemos puesto como una parte del aula virtual. Consulten la opción qué estudios universitarios hay, les vamos a explicar ahora cómo, y consulten también esta guía de acceso y admisión 19-20 en la que viene la relación de todas las universidades que en España, sus páginas web y su oferta educativa. Vamos a hacer un ejercicio para lo más importante que a mí me aparece en este momento, que es consultar los estudios universitarios pinchando en este enlace de qué estudios universitarios hay. Les llevará a esta página web dentro de nuestro aula virtual, que es un formulario del gobierno de España, del ministerio de ciencia y educación y universidades en el que está publicado todos los estudios universitarios que existen. Deben acceder a este formulario y simplemente rellenar las partes que aparecen. Primero el nivel de grado, que es lo único que es obligatorio. Se puede buscar por palabras claves, se puede buscar por tipos de estudios, por comunidades autónomas, por universidades, etcétera. Completan las partes del formulario y le dan a buscar y aparecerán todos los estudios oficiales que están reconocidos por el ministerio de universidades en España. Para que no se confundan manejando por internet y buscando opciones universitarias que quizás no tengan títulos avalados o reconocidos, pues la forma de ir a lo seguro es esto. Esta página les mostrará también las notas de corte de cursos anteriores, el precio de los créditos que se debe matricular, el acceso a las universidades, a las facultades, a las escuelas universitarias para consultar qué asignaturas hay en primero, qué asignaturas hay en segundo, etcétera, y hacerse una idea de en qué consiste cada una de las carreras. Bueno, pues ya hay deberes para los chicos y deberes para los padres. Hay que consultar esta página obligatoriamente. Las tablas de las que hemos hablado anteriormente, las tablas de admisión a la universidad son estas. Esto es un ejemplo, solamente un pequeño ejemplo, de cómo son estas tablas. Estas corresponden a las seis universidades públicas de Madrid, pero cada universidad tiene publicadas las suyas. Las de Madrid no, porque la tienen publicadas todas en una al ser un solo distrito universitario. Pero Castilla-La Mancha, como es un distrito universitario, tiene su propia tabla de materias vinculadas y Extremadura tiene la suya, Salamanca tiene la suya, etcétera. Bueno, vamos a ver esta simplemente, solamente como un ejemplo. Esta es del curso 17-18, pero nos sirve de ejemplo para ver lo que queremos hacer. En este caso son las seis universidades de Madrid, las seis públicas, que son las que utilizan la vinculación de materias en la selectividad. Y cogemos, por ejemplo, una de ellas. Lengua, Literatura Española y Periodismo es un doble grado. Lengua y Literatura Española con Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Este estudio de doble grado en la Universidad Rey Juan Carlos tiene materias vinculadas, unas con 0-2, otras con 0-1 y otras con nada. Está en negrita. Las materias que están vinculadas con 0-2, que es la máxima ponderación que le puede dar la universidad a esas materias, indican que para este doble grado de periodismo con lengua, literatura y española, la universidad ha decidido que las materias de selectividad, estas que aparecen arriba, son las materias que se pueden examinar en selectividad, en la EBAU, más vinculadas con estos estudios son las que le corresponden el 0-2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cursar lengua, literatura Española y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y me he examinado de biología y me he examinado de, no sé bien qué pone aquí, geología, por ejemplo, en la universidad sé que esas asignaturas se van a ponderar con un 0-1, no con un 0-2. Es decir, la nota de selectividad se le va a multiplicar un 0-1, no un 0-2. No se le va a dar la más a menos nota. Por tanto, nunca podría llegar al 14, que es la máxima nota en selectividad. De esto vamos a hablar con más detalle el próximo año, segundo de bachillerato, y les explicaremos con más detalle estas condiciones, estos cálculos, estas multiplicaciones y demás que se hacen. Pero ahora sí que conviene que les echemos un ojo en la universidad en la que queremos o hemos decidido que vamos a querer estudiar y qué materias están vinculadas para saber de qué me tengo que examinar en selectividad y, por tanto, de qué me tengo que matricular en segundo de bachillerato, para poder estudiarla en segundo de bachillerato y poder hacer un examen en selectividad sin condiciones. Bueno, pasamos al cuarto punto que tenemos previsto, que es el de la prematrícula. Hasta ahora lo que hacemos con la prematrícula es que les entregábamos a los chicos una hoja en papel en la que ellos completaban las opciones de matrícula que querían para el siguiente curso. Elegían las optativas, nosotros las recogíamos y organizábamos el siguiente año a partir de esas elecciones. Este año, evidentemente, no podemos dar papeles, ni recoger papeles, ni juntarnos para hablar, ni vernos, con lo cual hemos cambiado el formato y lo hemos hecho por vía electrónica. Van a recibir próximamente en los correos electrónicos de los alumnos que tenemos y que están utilizando los profesores en estos momentos para hacer las clases virtuales y demás, en esos correos electrónicos les vamos a enviar estos formularios. El de la izquierda corresponde al formulario de Humanidades y Ciencias Sociales y el de la derecha al Machirato de Ciencias. Básicamente tienen la misma estructura. Conviene que lo lean con mucho detalle, que se aseguren de lo que marcan, porque solamente va a haber la posibilidad de hacer un intento, una elección. Pero estará abierto aproximadamente hasta mediados del mes de mayo y hasta entonces podrán consultarlo, mirarlo, sin llegar a completarlo. En esta página web les llevará las opciones del librito de asignaturas que hemos explicado en la primera parte, que contiene la información de cada una de las optativas y la podrán consultar antes de rellenar el cuestionario. Y esta prematrícula no es la matrícula, efectivamente, pero sí que es muy importante rellenarla con mucho sentido porque a nosotros nos sirve de base para organizar el siguiente curso. De tal forma que si alguna de las materias que se pueden cursar en segundo de bachillerato no son elegidas en esta prematrícula por nuestros alumnos, no aparecerán después en la matrícula que previsiblemente se haga en el mes de julio. Si no ha sido elegida no aparecerá en la matrícula y por tanto no podremos cursarla. Entonces ahora lo que tendremos que marcar es qué es lo que quiero cursar, qué es lo que quiero estudiar en segundo de bachillerato en función de mis intereses y mis gustos. Vamos a hacer una pequeña explicación de cómo se organiza este formulario. Hay una primera parte que será la elección del itinerario. Si yo estoy en el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, ya estoy en esta modalidad, tengo que elegir el itinerario de humanidades o el itinerario de ciencias sociales. Ya lo explicábamos anteriormente. Si escojo la asignatura de latín, estaré en el itinerario de humanidades. Si escojo la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, estaré en itinerario de ciencias sociales. A partir de ahí, ya he elegido el itinerario, se me abrirá una nueva ventana de consulta para elegir obligatoriamente. Tenemos que marcar cinco materias. De esas cinco materias que están organizadas de esta forma, tendré que elegir de esta siguiente forma la primera elección. Y tendré que marcar con el número primera, segunda, tercera, etcétera. La primera elección tendrá que salir entre una de estas dos. Historia de la filosofía o economía de la empresa. En estos apartaditos tendré que poner primera o segunda. Marcar primera elección, segunda elección. Al menos una tendrá que ser entre historia del arte griego y geografía. Será nuestra segunda elección. Y el resto, hasta completar cinco materias, saldrán de este bloque. Latín 2, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, francés 2, fundamento de administración y gestión, psicología alemán 2 y informática TIC 2. De estas tendré que completar hasta cinco. Aunque solamente se van a cursar de todo este bloque, de toda esta tabla, solamente se van a cursar cuatro en segundo de bachillerato. Pero les vamos a permitir elegir hasta cinco. De tal forma que si no le podemos dar la cuarta, pues le podemos dar la quinta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale. En el caso del bachillerato de ciencias, la elección de itinerario se marca, como ya hemos dicho, eligiendo física o eligiendo biología. Física si elijo ciencias e ingeniería. Biología si elijo ciencias de la salud. Una vez marcado el itinerario, el siguiente paso será elegir las materias que son troncales. Al menos una de las materias tendrá que salir de dibujo técnico 2, geología y química. Al menos una obligatoriamente. Y el resto, en el caso de ciencias, hasta completar cuatro materias más. Si aquí he elegido tres, pues de aquí ya solo puedo elegir una. Si de la parte de arriba he elegido tres, de la parte de abajo ya solo puedo elegir una. Si de la parte de arriba solo he elegido una, pues de la parte de abajo puedo elegir hasta tres. Serían física, biología, tecnología industrial 2, ciencias de la tierra, TIC 2, francés 2, historia de la filosofía, psicología, alemandos y fundamentos de administración y gestión. Vale. Bueno, esto es lo que se refiere a la prematrícula. Vamos a explicar ahora brevemente también las salidas y opciones que tenemos al finalizar los estudios universitarios. Perdón porque me he adelantado un poquito. Vale. Vamos a las tres opciones que existen al finalizar los estudios de bachillerato. Al acabar bachillerato podremos ir a la universidad, podremos iniciar estudios de grado superior, de formación profesional de grado superior o podemos incorporarnos al mundo del trabajo. Vamos con la primera opción, la universidad. La nueva universidad se configura de esta forma. Este es un esquema sencillo de organización de la nueva universidad. Existen estudios de grado, vale. Es la primera parte y existen estudios de posgrado. Los estudios de grado son previos, lógicamente, todos tienen cuatro años. Todos los cursos de grado se configuran en 60 créditos ECTS. Los créditos ECTS son créditos de organización de los estudios universitarios en los que se computan por cada crédito aproximadamente 25 horas de trabajo personal del alumno, de consultas, de prácticas, de estudio, de asistencia a clase, etc. Vale. Bueno, esta es la forma que tiene la universidad de computar las horas de trabajo en créditos que se organizan por cada grado con 60. Casi todos los grados o la mayoría de grados tiene 240 grados ECTS. Es decir, 6 por 4, 24, 4 cursos universitarios. Existe la posibilidad también de matricularse en estudios de doble grado. Los doble grados son una doble carrera, digamos, al mismo tiempo. Dos títulos universitarios que se van cursando a la vez. Estos, como mínimo, tendrán 300 grados ECTS porque, como mínimo, tienen que ser 5 años o algunos son más. Algunos son 6, incluso hay alguno de 7. Vale. Pero los dobles grados, como mínimo, todos tienen que tener 300 créditos ECTS que son 5 cursos. Después del grado o del doble grado podré cursar el máster o la tesis doctoral, hacer la tesis doctoral, programas de doctorado. Estos son estudios de posgrado que se organizan también en un año más si son 60 grados o en dos años más si son 120 grados, cursos, créditos, perdón, ECTS. Vale. Para el acceso a la universidad hay una condición imprescindible que será hacer los trámites de acceso. Es decir, aprobar el bachillerato, aprobar la selectividad y después de aprobar la selectividad cumplir una condición imprescindible que es la prescripción. De esto hablaremos también en el próximo curso con mucho más detalle. En los meses de junio y julio, al finalizar segundo de bachillerato, habrá que hacer estos trámites de acceso a la universidad pero ya los explicaremos más adelante. La segunda de las opciones al acabar los estudios de bachillerato son la incorporación a los ciclos formativos de grado superior y aquí me voy a extender un poquito más. Hay una forma de acceso que es el acceso directo con el título de la nota media de bachillerato de los dos cursos de primer de segundo. Se accederá a los estudios de grado superior haciendo una solicitud en el mes de mayo o junio. Y hay otra forma de acceso que es mediante prueba para los alumnos que no aprueben segundo de bachillerato, que tengan más de 19 años o 19 años cumplidos antes del 31 de diciembre. Se podrán examinar en una convocatoria de junio, habrá dos convocatorias pero la primera sería siempre en junio, de estas asignaturas de la fase común lengua, fundamentos de matemáticas inglés y según la familia profesional a la que quieran acceder, pues de la opción A, la opción B o la opción C de estas tres materias tendrían que elegir dos para examinarse. Es decir, haciendo un examen de cinco asignaturas, matemáticas, fundamentos de matemáticas, lengua, inglés y dos de cada uno de estos bloques pues se podrá aprobando el examen acceder también a los estudios superiores de formación profesional. ¿Vale? Bien, una pequeña explicación de las familias profesionales y la formación profesional específica porque es, desde mi punto de vista, una de las opciones más interesantes que hay al acabar segundo de bachillerato y luego explicaré por qué. ¿Vale? La formación profesional se organiza en 29 familias profesionales todas tienen títulos de grado medio, todas tienen títulos de grado superior y todas los que hayan hecho un título de bachillerato superior podrán acceder a los estudios universitarios directamente sin las opciones del examen de EVA o selectividad. Vamos a poner un ejemplo, en este caso, de la familia profesional de electrición y electrónica. ¿Vale? Una de las 26 familias profesionales. Tiene títulos de grado medio. En Talavera, por ejemplo, existen instalaciones eléctricas y equipos electrónicos. Entonces, aprobando estos módulos de grado medio que corresponden a los ciclos de instalaciones eléctricas y equipos electrónicos, se accede directamente a los títulos de grado superior. Estos existen en Talavera, por ejemplo, productos electrónicos, instalaciones electrotécnicas, sistemas de control automático, sistemas de telecomunicación informática. Estos títulos de grado superior existen en Talavera, son de la misma familia, se accede directamente o bien cursando el bachillerato, preferentemente de ciencias, pero también se puede ser admitido desde el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, o bien habiendo hecho un ciclo de grado medio de cualquiera de estos dos ciclos de grado medio. Se accede directamente a estos títulos de grado superior. Si obtengo el título de grado superior, apruebo los dos cursos, los dos años que tiene el grado superior, con sus prácticas, etcétera, paso directamente sin selectividad a los estudios universitarios. En este caso, por ejemplo, a cualquier ingeniería técnica, a las arquitecturas técnicas, a las físicas o a las matemáticas, pero en general, en realidad, puedo acceder a cualquier estudio universitario. Y además, puesto que he cursado el bachillerato y he cursado el ciclo formativo de grado superior, tengo una ventaja al acceder al estudio universitario de grado. Por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, si accedo a las ingenierías técnicas, a cualquier ingeniería técnica, me van a convalidar entre 30 y 55 grados ECTS. Si recuerdan, les dije, un curso universitario son 60 créditos ECTS. Si un curso son 60, pues hasta 55 créditos que me pueden convalidar, es decir, me pueden convalidar casi un curso entero, un año entero de estudios universitarios, habiendo pasado por los títulos de grado superior de formación profesional. Además, al finalizar el título de grado superior, tendré un título profesional que me capacita para ir a trabajar en cualquiera de estos campos, por ejemplo, en las telecomunicaciones o en la informática, y si quiero, después compaginar, si puedo, compaginar también con estudios universitarios. Y esta es una opción, desde mi punto de vista, muy interesante, porque permitiría a los alumnos con 18 años, en lugar de irse directamente a los estudios universitarios, que suele ocurrir que los primeros años reciben bastantes palos, la verdad, estoy hablando de las ingenierías, pues pasar primero por los ciclos de grado superior, adquirir una cualificación técnica y profesional que se permita seguir trabajando, compaginar estudios con el trabajo y tomarse los estudios universitarios de otra manera, con otra calma, con otra madurez, porque accederían con 20 años y no con 18, y planteárselo en mejores condiciones. Aunque parezca que son perder dos años, no lo es, porque tenemos esta posibilidad de convalidación de créditos y además se garantiza, o yo creo que está garantizado, que se pueden estudiar en mejores condiciones los estudios universitarios iniciándolos a los 20 que no a los 18. Bueno, vamos a poner el mismo ejemplo, pero para una familia profesional que está más relacionada con la humanidad y ciencias sociales, ¿vale? La misma estructura, el mismo esquema, en este caso el ejemplo se refiere a administración y gestión, una familia profesional, nosotros tenemos la formación profesional básica de administración y gestión, existe un título de grado medio que es gestión administrativa, que no lo tenemos nosotros, pero existe en otros institutos de Talavera, directamente se accede al estudio de grado superior de administraciones y finanzas o se asistencia a la dirección, que es lo que antes se llamaba secretaría, y está directamente vinculada a titulaciones universitarias como estas, ¿vale? Y voy a poner estos ejemplos. Para todas las ciencias sociales, cualquier carrera de ciencias sociales está relacionada con esta, las de economía, empresa, AD, etc. Y además, por ejemplo, si estudio empresariales, que existe en Talavera, carrera universitaria que existe en Talavera, me van a convalidar hasta 53,5 créditos ECTs, es decir, casi un año. Si estudio relaciones laborales, que no existe en Talavera, pero existe en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, 61,5 créditos, es decir, más de un curso universitario. Y si estudio administración, gestión administración pública, que existe también en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, me van a convalidar un año entero de la universidad, que son 60 créditos. 60 créditos que no tengo que cursar, que no tengo que pagar, que no tengo que aprobar, porque yo los tendré convalidados. ¿Vale? Bien, bueno, pues finalizamos aquí la presentación. Si hay alguna duda, que seguramente habrá muchas, por favor, les recuerdo, accedan al foro de consultas del aula virtual, dejen ahí su consulta y la responderemos. Y si no, si es algo más particular, pues por favor, utilicen el correo electrónico del orientador, orientador, arroba, y espejotamariana.es, y les atenderemos lo antes posible y lo mejor que sepamos. Bueno, pues nada más, solamente desearles que tengan todos, tengáis todos buenas condiciones de salud, que tengáis todos mucho ánimo, mucha fuerza, que estamos haciendo lo que está en nuestra mano para que al ir adelante y para pasar esta situación tan especial que estamos viviendo, que pronto volveremos a la normalidad o a una relativa normalidad, pronto volveremos a vernos, pronto volveremos a poder abrazarnos. Mucho ánimo, mucha fuerza para todos y seguimos a vuestra disposición. Nada más, muchas gracias y...